Una nueva tarde de disturbios se vivió hoy en los alrededores de la Universidad de Antioquia. Encapuchados se enfrentaron al escuadrón antidisturbios de la policía. Luis Horacio, buenas noches. Sandra, hola, buenas noches. Hace pocos minutos fue habilitado el paso de vehículos por la calle Barranquilla. Allí se encuentra el periodista Álvaro Goliat Pérez de Atalanteca Noticias con todos los detalles. Álvaro. Efectivamente, a esta hora continuamos terminando nuestra señal desde la calle Barranquilla, donde hace pocos minutos permanecía la policía del ESMAD. Continúan estando cerca, aseguran por si acaso se llegan a reiniciar los disturbios. Disturbios que iniciaron pasadas las dos de la tarde al finalizar la marcha estudiantil, que recordemos, inició hacia las 10 de la mañana en el Parque de los Deseos, se extendió por la Avenida Oriental hasta llegar al Parque de las Luces. Recordemos que la movilización que se hizo en la mañana fue para pedirle nuevamente al Gobierno Nacional que aumente los recursos para la educación superior pública. Nuevamente, las calles de Medellín se vieron llenas de estudiantes protestando por el déficit financiero de la educación superior, razón de las más recientes movilizaciones. No, estamos muy enojadas por todo lo que ha pasado en estos días, que nos han tindado de criminales, de vándalos, y nosotros estamos protestando. Porque nuestros hijos tienen derecho a la educación, a la alimentación, a la salud y a la vivienda, y si nosotros les enseñamos a ellos a luchar, lo que debemos de hacer y lo correcto es apoyarlos en la lucha. Movilización que sigue siendo apoyada por el Sindicato de Maestros de Córdoba. Estamos apoyando este movimiento porque la educación superior pública debe ser un derecho fundamental. Segundo, uno de los grandes problemas de la educación superior es que el 75% del profesorado en Colombia está contratado bajo la modalidad hora cátedra. Es decir, estamos hablando de profesores que durante cuatro meses no tendrán seguridad social, no tendrán salario. Son profesores que no tienen estabilidad laboral y no tienen derechos políticos. Miembros de la Central Unitaria de Trabajadores siguen uniéndose a las movilizaciones para también rechazar la extensión del IVA a productos de la canasta familiar. Aquí estamos otra vez en las calles exigiéndole al gobierno nacional que se resuelvan las partidas presupuestales suficientes precisamente para toda esta crisis en la que estamos. Los manifestantes aseguran que participarán de las marchas que sean necesarias y no se cansarán. Hasta tanto, el gobierno nacional les brinde una solución satisfactoria a los problemas estructurales que desmejoran la educación pública. A las 7 y 5 de la noche continuamos originando nuestra señal desde la calle Barranquilla donde recordamos hubo disturbios hacia las 2 de la tarde y durante toda la tarde se presentaron estos disturbios pero como podemos ver a esta hora pues todo transita con normalidad. La calle Barranquilla, tanto en sentido occidente-oriente como oriente-occidente, continúa con normalidad. También hay que decir que directivas de la Universidad Nacional Sede Medellín denunciaron que el ESMAT de la policía ingresó sin permiso al campus y afectó a quienes no participaban en las protestas que se presentaron en el día de ayer. Además rechazaron lo que consideraron uso desmedido de la fuerza. Por su parte, pues el comandante de la policía metropolitana aseguró que analizan videos y fotografías para verificar si hubo o no abuso de autoridad. En un comunicado, las directivas de la Universidad Nacional lamentaron que los abusos en las protestas de parte y parte incluyan incursiones al campus educativo. Denuncia que las afectaciones en el reciente ingreso de la policía fueron tantas que se debió ordenar la evacuación de la sede. Las protestas derivaron en disturbios y, sin autorización de la administración de la universidad, los agentes del ESMAT ingresaron a nuestras instalaciones y lanzaron gases lacrimógenos que afectaron incluso a quienes no tomaban parte en las protestas. La policía metropolitana insiste en que no se tiene certeza si ocurrió o no un abuso de autoridad o exceso de la fuerza por parte de los uniformados, por lo cual los hechos son investigados. No sabemos si son estudiantes o son personas ajenas a estas marchas. Se presentan este tipo de situaciones, donde los estudiantes o las personas que están al interior de las universidades lanzan objetos explosivos, papas explosivas, contra la integridad de los uniformados. La policía tampoco ha constatado el presunto caso de secuestro por parte del ESMAT a un grupo de estudiantes. Aseguran que su actividad es de protección y no de represión. Ya estamos revisando algunas fotografías, algunos videos que existen para establecer y aclarar el hecho. Invitamos a la ciudadanía, a las directivas, a que si hay alguna irregularidad, algún abuso de autoridad, y se acerca el estadio de la policía a formular la respectiva queja. Sobre la imagen compartida en redes, en la que se ve una tanqueta ubicada frente a la portería de la Universidad Nacional, el comandante indicó que el vehículo solo se dispuso allí para proteger a los uniformados. A las siete y ocho minutos continuamos originando nuestra señal desde la calle Barranquilla. Y es lamentable manifestar que es la segunda vez en menos de dos semanas que se presentan disturbios al término de marchas estudiantiles. Es la información que se origina a esta hora de la noche desde la calle Barranquilla. Continúen ustedes, Sandra y Luz Horacio, con mucha más información en estudio. Muy buenas noches. Álvaro, gracias. Buenas noches. Seguimos atentos a esta información. Y es que casi dos semanas completan estudiantes de las universidades públicas del Valle de Aburrá en enfrentamientos contra la fuerza pública, siempre en los alrededores de los claustros educativos. Las jornadas de protesta han transcurrido con gases lacrimógenos, explosivos y bombas incendiarias. Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo un llamado a la prudencia. Para el mandatario de los antioqueños, la protesta es un derecho que se debe...